Gracias, senadores, que integran las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales de seguridad pública y de estudio legislativo primera. Gracias por su presencia a esta reunión de trabajo. Pido a la senadora secretaria, pase lista de asistencia y constate el quórum legal. Con gusto, senadora presidenta, les pido que al escuchar su nombre digan presente por la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Oscar Cantón Cetina, senador Saúl Monreal Ávila, senador Luis Alfonso Silva, senador Ricardo Anaya, senadora Claudia Herida Anaya Monta. Por la Comisión de Seguridad Pública, senadora Lucía Trasviña, presente, senador Manuel Añorbe, senador Luis Felipe Salazar, Luis Fernando Salazar, Luis Fernando Salazar, senador Ingenio Martínez, y por la Comisión de Estudios Legislativos, su servidora Simeo Olvera, presente, senador Emanuel Reyes Carmona, presente, de manera genérica por las tres comisiones, tendríamos quórum por la de… ¿Qué razón hay? No te preocupes. ...constitucionales, está por llegar y por incorporarse el senador Oscar Cantón. Informo a la presidencia que se encuentran presentes… Se encuentran presentes de la Junta Directiva de Comisión de Puntos Constitucionales, dos senadores, con la incorporación en breves momentos de su presidente, de la Junta Directiva de Seguridad Pública, se encuentran presentes dos senadores, y de la Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la Junta Directiva completa, dos senadores, por lo que se cuenta con un quórum general para sesionar. Gracias, senadora secretaria. Habiéndose constatado el quórum legal, se declaran abiertos los trabajos de esta reunión, siendo las 13 horas con 38 minutos del día de hoy, miércoles 6 de noviembre de 2024. El orden del día fue debidamente distribuido en conjunto con la convocatoria a esta reunión y disponible en las carpetas que tienen en sus lugares, con lo cual se informan los asuntos de la agenda. En consecuencia, pido a la secretaria que consulte en un solo acto, en votación económica, si se aprueba la dispensa de su lectura y si es de aprobarse en los términos en que la misma ha sido circulada. Gracias, presidenta. Consulten votación económica a las y los integrantes de las juntas directivas si es de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del día y si se aprueban los términos en los que nos fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Por unanimidad, presidenta, por la afirmativa. Gracias, senadora secretaria. Se aprueba el orden del día. Conforme a la agenda, el siguiente punto es la lectura de los asuntos turnados por la mesa directiva a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Seguridad Pública y de Estudios Legislativo I para su análisis y dictaminación conjunta. En este sentido, les informo que se nos turnó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública. Dicha documentación ya fue comunicada a cada uno de ustedes, así como a las y los integrantes de las comisiones vía correo electrónico por conducto de las secretarías técnicas para su estudio correspondiente. Como siguiente punto del orden del día, es menester de esta presidencia señalar que dado el contenido de la iniciativa y su naturaleza, es prioridad en la agenda legislativa de las comisiones que representamos. Por ello, pongo a su consideración que como Comisiones Unidas celebremos el próximo lunes 11 de noviembre de 2024 en punto de las 11 horas una reunión ordinaria a fin de resolver sobre la dictaminación. Para lo cual propongo el proyecto de orden del día que le pide a la secretaría de lectura, por favor. Gracias. Conforme a la instrucción de la presidencia, doy lectura a dicho documento. Reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Juntos Constitucionales de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera. Proyecto de orden del día. Uno, inicio de la reunión. Dos, verificación de asistencia y declaratoria de quórum. Tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, décimo primero, inciso E y décimo tercero y se adiciona el inciso F del artículo veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número cinco, asuntos generales. Número seis, clausura de la reunión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora secretaria. Compañeros, compañeros y compañeras senadoras. Ahora sí, está discusión del proyecto de orden del día de la reunión ordinaria de las comisiones unidas, por lo que si alguien desea hacer uso de la voz, puede hacerlo. Senadora. Adelante, senador Emanuel. Gracias, senadora. Mire, en virtud de que se aprobó hace unos minutos el acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política en relación a las sesiones de comisiones semipresenciales y o a distancia, pues me gustaría poder solicitar a estas comisiones unidas que en la convocatoria se especifique de manera clara que podría ser en modalidad semipresencial por aquellas, aquellos compañeros que no puedan estar presentes el próximo lunes. Me permite darle respuesta, senador Emanuel Reyes. En virtud de tratarse de un asunto de suma trascendencia para la vida pública y política de este país, se trata de una reforma constitucional y en ese sentido los acuerdos son firmes por cuanto a que deben de ser presenciales. Gracias. Gracias. Pido a la secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día de la reunión ordinaria en comento. Claro. Consulto en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día de la reunión ordinaria de las comisiones unidas de puntos constitucionales, seguridad pública y estudios legislativos primera. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Por la negativa. No, ya el proyecto de orden del día. 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 Abstención, no. Por favor, general. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Gracias, en virtud de que se integra a esta mesa, a esta reunión de trabajo, nuestro querido compañero, el senador Cantón Cepina, pido que tome su lugar como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Continúe. Buenas tardes. Aprobado el proyecto de orden del día de la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas. Dada la aprobación anterior, está a su consideración el acuerdo de las Juntas Directivas para el Desarrollo de los Trabajos Legislativos del próximo lunes 11 de noviembre. Este proyecto de acuerdo ya fue distribuido y está a su consideración. Además, están las carpetas que tienen frente a ustedes. Si algún integrante de estas Juntas Directivas tiene algún comentario, les pido manifestarlo en este momento. Sí, tiene la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota y posteriormente el senador Ricardo Anaya Cortés. A ver, falta sonido. Empezamos la reunión sin quórum. Está bien porque todavía no votábamos nada, tres sentencias, pero es fundamental que no dejemos los precedentes. Tiene que haber quórum por comisión para que sean válidos todos los acuerdos. Ya llegó el senador Cantón, ya tenemos resuelto, pero no me gustaría dejarlo pasar en un entendido de que en otra posterior no tengamos el quórum, se tomen determinaciones y eso parezca una aceptación tácita de nuestra parte. Entonces, en ese sentido, procurar que los quórums estén completos para que comencemos las reuniones y los acuerdos puedan ser válidos según marca la normatividad. Respecto al acuerdo, presidente, yo sí quisiera pedirle que no circunscribamos al reglamento en el punto del tiempo de los grupos parlamentarios, a razón de que dejaron uno por los tres grupos, por las tres comisiones, uno por grupo parlamentario, pero por las tres comisiones, en seis minutos. Entonces, pues mejor, preferible irnos al reglamento y tomar el de diez minutos, porque no va a ser suficiente, es una reforma constitucional. Entonces, ahí ya cada grupo parlamentario decide si usa uno en diez o lo parten dos de sus integrantes en cinco. Sería la única petición, presidente. Gracias. Sí, si me permite, antes de que se le conceda el uso de la palabra al senador Anaya, yo quisiera dar una disculpa porque llegué retrasado. Voy a presentar una iniciativa ahora, soy el primero y me pidieron que estuviera en el salón de sesiones. Se alargó ahora la agenda política y por eso, bien. Yo había solicitado que si ya había cuórum, se pudiera empezar la reunión. Creo en respeto del tiempo de ustedes. Me dicen que ya hay cuórum, que se lo hubo hace rato y que es culpa de verdad. Por un lado. Por el otro lado, someto a votación de ustedes la propuesta para modificar el punto del acuerdo en donde el tiempo que utilizaría cada representante de partido político a nombre de las tres comisiones pudiera ser de seis a diez minutos, como lo marqué en el reglamento. Con mucho gusto. Quienes estén por la afirmativa… Ah, bueno, ok. Antes de esta votación, entonces si me permiten, tiene la palabra el senador Ricardo Anaya. Se entiende que cuando en un mismo día vamos a procesar dos reformas, cuando están convocadas dos sesiones o cuando estamos empezando tarde, pero este no es el caso. Nos está informando la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública que se nos está convocando para el lunes a las doce del día. Es el único asunto que vamos a tratar. No habrá otra sesión posterior. Entonces, creo que regresar a que cada grupo parlamentario por comisión pueda fijar una posición sería saludable. Ahora, un punto intermedio, y es similar a lo que propone la senadora, es que lo dejaran en quince minutos y explico por qué. Porque de esa manera pueden ser tres intervenciones muy razonables de cinco minutos. Y bueno, si algún grupo no quiere dividirlo. El tema es que son tres comisiones dictaminadoras. Seguridad Pública, puntos constitucionales y estudios legislativos primera. Entonces, se vuelve complicado explicarle a las compañeras y a los compañeros que solamente una persona va a hacer uso de la voz. Entonces, entiendo también que debe haber razonabilidad en el tiempo. Dejo la propuesta y ojalá ustedes puedan encontrar un punto medio que les parezca razonable. Gracias. 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 Dice diez. Sí. A ver, estamos hablando aquí en las presidencias sobre las dos propuestas que están ustedes haciendo. La senadora Anaya, de la fracción parlamentaria del PRI, y la senadora Anaya, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Es el espíritu de estas presidencias que pueda haber una discusión y una presentación lo más fluida, pero también lo que haya que exponer que se exponga. Por lo tanto, les queremos hacer una propuesta, en el entendido que recogemos prácticamente las dos propuestas de ustedes, de que entonces haga una intervención cada partido político por comisión, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Nada más que en esa, si lleguemos al acuerdo, de que sean cinco minutos cada uno, y entonces serían 15 minutos y serían tres personas de cada partido, una por comisión. Si están de acuerdo, les pido que levantemos la mano. Perdón, disculpa, senadora, no me percaté. Únicamente dejar bien aclarado que un acuerdo que asumamos nosotros no puede estar encima de una disposición reglamentaria. Yo pido que nos ajustemos a lo que específicamente dice el reglamento por cuanto al mínimo de tiempo de participación. Vamos respetando el reglamento porque un acuerdo no va a estar por encima, aunque lo asumamos nosotros como integrantes de las directivas de las comisiones. Gracias. A ver, en esas condiciones tenemos nosotros un reglamento y el cual observamos. Para darle mayor agilidad a los trabajos de las comisiones es que proponemos esto y por eso es un acuerdo. No estamos violando un reglamento, sino que es un acuerdo. Yo lo que sugiero es que vayamos en este acuerdo de cinco minutos por partido, por comisión, pero también que quede claro, senadora Rasviña, si fuere su caso. Si algún senador, alguna senadora desea hacer uso, los diez minutos que marquen el reglamento serán concedidos. Así de sencillo. Pero vamos a un acuerdo, a un acuerdo que nos va a permitir una mayor participación de compañeros, compañeras y una mayor fluidez al debate. Senadora, si usted gusta, con mucho gusto se lee el artículo, ¿cuál es el artículo? ¿Me lo puede usted citar? Ah, señor secretario técnico, le pido si nos dan lectura a lo que dice el reglamento, aunque me parece que ya estamos llegando a un acuerdo, pero con mucho gusto, senador. Ya sabemos el reglamento. Desde el artículo 187, cuando las decisiones para el desarrollo de un ministerio o proyecto a fin o regla, las comisiones unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen, que eso es lo que está siendo puesto a consideración. Y eso, ustedes lo determinan. Esa es la regla general en pleno y efectivamente, conforme a este artículo, ustedes pueden modificar o establecer esta regla especial. Bueno, entonces, repito la propuesta y solicitaría, entonces, entremos a una votación. La propuesta es que haya una intervención por partido político, por comisión, por cinco minutos cada intervención. Quien esté de acuerdo con esta propuesta, que levante la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, unanimidad. Presidente, señor presidente. Presidente, ¿otra pregunta? Sí, señor. Señor presidente. Señor presidente, el reglamento breve, que cualquier senadora que no se integra en la institución, usted presidente, tenemos, pero el tema tiene que estar bien clarificado, aunque nos lleve el tiempo, pero es el derecho que se tiene como legislador, no de participar, aunque no sea con voto, para no limitar la participación. Sí, senadora, con mucho gusto. Eso lo dice el reglamento y lo hemos respetado puntualmente, de que si hay senadores que no corresponden como integrantes a estas tres comisiones dictaminadoras, podrán hacer uso de la palabra y no de voto. Sí, tiene la palabra el señor senador Emanuel. Gracias, presidente. Reiterar, hace rato antes de que usted se incorporara a la reunión de las Comisiones Unidas, le hice una consulta a la presidenta Lucía en relación al acuerdo que aprobó hace unos minutos la Junta de Coordinación Política a fin de poder permitir las sesiones semipresenciales y o a distancia. En este tenor, yo hice la observación para que en la convocatoria se previera la posibilidad de sesionar bajo esta modalidad. Si bien es cierto, la presidenta comentó que se trata de una sesión que es constitucional, no ello implica que se requiera las dos terceras partes, porque esto se tendría que dar en el Pleno, pero estamos hablando de la celebración de una comisión o de Comisiones Unidas que se tendría que realizar el próximo lunes. No sé si el acuerdo especifica, porque no lo tengo aquí a la mano, si el acuerdo especifica que cuando se trate de reformas constitucionales se tiene que hacer de manera presencial, entonces estaría de acuerdo. Pero si habla en la que estén implicadas todas las comisiones, entonces sí aplicaría la modalidad semipresencial. Solamente sería eso para poder precisar la convocatoria. Gracias. Sí, senador. Para ilustración, en las reformas constitucionales tiene que ser presencial todo el procedimiento legislativo. Y en comisiones no requerimos la mayoría calificada. Solo es una mayoría absoluta, es una mayoría simple, que es la que estamos haciendo en este momento. Entonces, solamente en reformas constitucionales no es posible hacer eso. Le pido a la Secretaría que consulte en un solo acto, si es de aprobarse la dispensa de la lectura, así como el acuerdo que está a discusión. Con gusto, presidente. Consulto en votación económica a las y los integrantes de estas juntas directivas, si es de aprobarse la dispensa de su lectura, así como el acuerdo de las juntas directivas, de las comisiones de puntos constitucionales, seguridad pública y de estudios legislativos primera, que establecen las reglas para el debate y discusión del dictamen a la iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Unanimidad por la afirmativa, presidente. De conformidad al resultado de la votación, queda aprobado el acuerdo. Se instruye a las secretarías técnicas de las comisiones incluirlo en la convocatoria para la reunión de discusión del citado dictamen para conocimiento de los integrantes de las comisiones dictaminadoras. Consulto a la secretaría si existe algún otro asunto que tratar conforme al orden del día aprobado. Informo a la presidencia que se han agotado los asuntos enlistados para esta reunión de juntas directivas. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Habiéndose cumplido entonces el objeto para el cual fuimos convocados, se clausuran los trabajos de la reunión de este órgano directivo siendo las 13 horas con 58 minutos del día de su inicio. Levántese la constancia respectiva. Muchas gracias. Buenas tardes, senadoras, senadores, medios de comunicación. Canal del Congreso. Gracias. Gracias, senadora. Gracias. 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 Gracias.